Desde el cráneo, el cerebro dirige todas las actividades del sistema nervioso y el cuerpo humano. Por ello, la Sociedad Española de Neurología y la Fundación del Cerebro han organizado la Semana del Cerebro, una iniciativa en la que brindan gratuitamente estudios especializados para este órgano vital. Este es el segundo año que realizamos esta campaña. Realmente es una semana de concienciación a la sociedad sobre la importancia de las enfermedades neurológicas y la importancia de prevenir el daño neurológico, algo que puede pasar inadvertido para la mayoría de la población. Lo primero es que se conciencia de la importancia de prevenir la enfermedad neurológica. Lo segundo, ya que están aquí, evaluarles con unos test rápidos cognitivos y unos test de valoración del riego cerebral a través de una ecografía de las carótidas y que de alguna manera se lleven esa información si sale algo patológico a su médico de cabecera. Cientos de personas acudieron a su cita por la salud de su cerebro aquí en la Puerta de Toledo, un proyecto que también realiza un recorrido por diferentes ciudades de España. Hemos venido con una gente de una asociación de Parla y bueno, he tenido la oportunidad y tenía ganas de hacérmelo porque tengo colesterol alto y bueno, pero vamos, no tengo ningún otro problema de momento. Pues curiosidad, la verdad, lo vi en el metro, vi una pancarta y pues curiosidad a ver qué era y a ver qué salía y cómo era esto de investigar un poco más lo que es la semana del cerebro. Expertos de diferentes áreas de la salud participan de forma voluntaria en este recorrido por Madrid, Bilbao, Badajoz, Barcelona, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Si queremos evaluar el cerebro tenemos que implicar a todo el colectivo sanitario, desde enfermeras, auxiliares, médicos de familia o de atención primaria, especialistas, especialmente el neurólogo lógicamente, pero también profesionales afines como neurofisiólogos, neurocirujanos y psiquiatras y psicólogos, en el sentido de que lo que tenemos que dar es una atención integral a un paciente que tiene una enfermedad neurológica. Pues estos ejercicios de aquí es para la memoria, tanto a corto plazo como, bueno, básicamente a corto plazo, significa decirles una serie de imágenes, les enseñamos una serie de imágenes que tienen que nombrar, luego se las retiramos para que las recuerden y luego el otro es que vayan diciendo nombres de mujer y de hombre en un periodo de tiempo determinado. Desde juegos complejos y ejercicios de memoria hasta exámenes profundos con equipos modernos han integrado los servicios médicos de la Semana del Cerebro en España. Edwin González, Iberoamérica Noticias. Edwin González, Iberoamérica Noticias. Edwin González, Iberoamérica Noticias. Edwin González, Iberoamérica Noticias. Edwin González, Iberoamérica Noticias.